Si nadie lo apura, usted puede avanzar poco a poco. O también usted puede empezar el trabajo hoy día y de repente se va de viaje, dentro de un mes regresa y continúa con el trabajo. No hay ningún problema. O si no, alguien puede empezar a hacer un trabajo y no lo puedo terminar y le digo a mi amigo, oye, termínalo y él terminará el trabajo. No hace falta que yo empiece y yo lo termine. Otra persona puede terminar el trabajo. Muy bien, esto es importantísimo. ¿Por qué? Muy bien, porque si yo puedo empezar a trabajar hoy y termino en la tarde, si yo empiezo a trabajar hoy día y termino dentro de tres días, si yo empiezo a trabajar en este momento, pero dejo el trabajo y lo retomo después de un mes, o si yo empiezo a trabajar y hago la mitad del trabajo y otra persona hace la mitad del trabajo, significa que tenemos conciencia, que tengo conciencia. O sea que en mi cerebro hay una imagen del objeto. Ya me imagino cómo va a ser en mi cerebro el hacha de piedra. Está en mi mente y por lo tanto puedo hacer el trabajo dentro de tres días, dentro de un mes, o si no, otra persona lo puede hacer. Muy bien, en esa imagen yo puedo ver el pasado o el futuro de las cosas. Les pongo un ejemplo. Por ejemplo, si el hombre ve un hacha de piedra, el hombre se puede imaginar el pasado. Esa hacha primero fue una piedra que estuvo botada en el río. O al revés, si nosotros primero vemos la piedra, yo me puedo imaginar el futuro de la piedra. O sea, con esta piedra puedo fabricar un hacha. Muy bien, y esto es importantísimo. ¿Por qué es importantísimo? Muy bien, porque si yo puedo pensar con imágenes y con las imágenes puedo realizar acciones. Muy bien, esto es muy importante. ¿Por qué? ¿Qué significa transferir la acción? ¿Sí? Seguimos. ¿Qué significa transferir la acción a imágenes ideales? Significa pensar. Muy bien, si yo veo una flor y digo, ¿qué flor tan bonita? Le voy a tomar una fotografía. Para que lo vean mis amigos, estoy pensando. Excelente. Leo una noticia en el periódico y la noticia me indigna. Y digo, esta noticia me indigna. La voy a comentar con mis hijos. La voy a comentar con mis alumnos. Estamos pensando. De eso se trata pensar. Pensar con imágenes y luego realizar una acción con las imágenes. En el primer programa les puse un ejemplo. Usted, por ejemplo, agarra su cámara digital, toma fotos, ¿no? 50, 60, 100 imágenes. Y esas imágenes las pasa a la computadora. Y en la computadora, usted las imágenes las puede borrar, las puede cambiar, las puede agrandar, achicar. Puede retocar las fotos con Photoshop, etc, etc. Muy bien. Usted puede filmar diferentes imágenes y luego hace un video, un reportaje, una película. Algo similar hace nuestro cerebro. Todas las imágenes que están en nuestra mente se pueden transformar en acciones. Pero al hablar de imágenes en el cerebro, estoy hablando no solamente de, bueno, video, fotografía. Estamos hablando de sonidos, olores, sabores y sobre todo lo que yo toco, lo que siento con el tacto. Muy bien, eso es pensar. Hemos tenido que hacer 5 programas de una hora para llegar a esta conclusión. Muy bien, vamos a seguir hablando del pensamiento, pero luego de unos breves mensajes comerciales. ¡Tú estás viendo Econocable Plus! ¡Tú estás viendo Econocable Plus! Econocable Diversión en Casa En Chispa Pollería Joey para este verano tenemos pollos a la brasa y patrulladas. Desde las 12 del mediodía, ricas parrilladas, al estilo Joey. Deliciosos y crocantes pollos a la brasa, sazonados hasta el alma del pollo. Con abundantes papas fritas, frescas ensaladas y cremas especiales. Chifa al paso con nuestro chef internacional de Lidery. Al 235, 54, 14, Giron Castilla, 228. Al costado, paradero Chasquitambo. Chifa, pollería y parrilladas Joey. ¡Los espera! No busques más la reparación y mantenimiento. Confíalos a los especialistas. Lubricentro AIM. Te vende repuestos originales en general. Lavado de autos y moto. Cambio de aceite. Avenida Costa Negra sin número, al costado del Colegio San Agustín. Lubricentro AIM. Los especialistas. Si usted sufre de varices, entonces padece de intensos dolores que no la dejan ni caminar. En el Centro Médico Sayán, las varices se tratan sin operación. Con el Dr. Álvaro Castillo, médico cirujano, especialista en varices. Miembro de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología. Centro Médico Sayán. Girón Castilla, 172 Barranca. Teléfonos, 239-2779 y 90-38-7055. En Lima, Avenida Arequipa, 2080. Oficina 410. Varices, tratamiento sin operación. Laboratorio IMPRA del Perú. El primer centro médico naturista. Tratamientos para curar toda enfermedad crónica y aguda. Laboratorio IMPRA del Perú. Con la garantía del biólogo Blas Silva y Fitosana. Los representantes y especialistas Robert, Carmen y William Chan. Los atendemos en nuestro único local, Girón Olaya, 128 Barranca. Teléfono, 235-3432. Muchachos. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se dice el mal? ¿Qué? 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 ¿Qué mira? ¿Le gustó? En distribuidora SK puedes encontrar bebidas para todos los gustos, cervezas y gaseosas. Ubícanos en Girón Castilla 148, teléfonos 235-2289 o al 90717773. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Seguimos premiando tu puntualidad en el 2008. Econocable Plus te trae lo mejor de lo mejor en películas, deportes, cultura, entretenimiento y regalos. Este sábado 8 de marzo, Econocable sordea una canasta escolar y un televisor de 21 pulgadas. Deposita tus cupones en nuestras oficinas. Econocable. Diversión en casa. En Chispa Pollería Joey para este verano tenemos pollosas labrasas dispareadas desde las 12 del mediodía. Ricas parrilladas al estilo Joey. Deliciosos y crocantes pollos a labrasas sazonados hasta el alma del pollo. Con abundantes papas fritas, frescas ensaladas y cremas especiales. Chifa al paso con nuestro chef internacional delivery. Al 235-54-14. Giron Castilla 228. Al costado el paradero Chasquitambo. Chifa Pollería y parrilladas Joey. Los espera. No busques más la reparación y mantenimiento. Confíalos a los especialistas. Lubricentro A&M. Te vende repuestos originales en general. Lavado de autos y moto. Cambio de aceite. Avenida Costa Negra sin número al costado del Colegio San Agustín. Lubricentro A&M. Los especialistas. Si usted sufre de varices, entonces padece de intensos dolores que no la dejan ni caminar. En el Centro Médico Sayán, las varices se tratan sin operación. Con el Dr. Álvaro Castillo, médico cirujano, especialista en varices. Miembro de la Sociedad Peruana de Flebología y Linfología. Centro Médico Sayán. Giron Castilla 172 Barranca. Teléfonos 239-2779 y 90-38-7055. En Lima, Avenida Arequipa 2080, oficina 410. Varices, tratamiento sin operación. Laboratorio Impra del Perú. El primer centro médico naturista. Tratamientos para curar toda enfermedad crónica y aguda. Laboratorio Impra del Perú. Con la garantía del biólogo Blas Silva y Fitosana. Los representantes y especialistas Robert, Carmen y William Chan. Los atendemos en nuestro único local, Girón Olaya, 128 Barranca. Teléfono 235-3432. Muchachos. ¿Qué? ¿Qué? ¡Dónde en casa hay barones peruanos que te caen? ¿Qué? ¿Qué se dice smart game? ¿Qué mira? ¿Le gustó? En distribuidora SK puedes encontrar bebidas para todos los gustos, cervezas y gaseosas Ubícanos en Girón, Castilla, 148, teléfonos 235-2289 o al 90717773 Tú estás viendo Econocable Plus Nuevamente gracias por acompañarnos, estamos en el segundo bloque de Conocer Ciencia Gracias a Canal 23 Econocable, ahora llegando a los 5 distritos de la provincia de Barranca Continuemos con la pizarra virtual y viendo este fascinante tema que es el origen del pensamiento Muy bien, el pensamiento entonces es la facultad de tener imágenes mentales Si usted tiene imágenes mentales, puede pensar con imágenes, usted tiene pensamiento Muy bien, y el pensamiento también es crear relaciones entre las imágenes que tenemos en la mente Y cómo comunicamos nuestros pensamientos a otras personas Para eso los hombres utilizamos el lenguaje Muy bien, de esta manera nuestros antepasados dejaron de ser Hombre de Nealdaltán, Australopithecus, Pitecántropos y se convirtieron en Homo Sapiens Gracias al pensamiento y gracias al lenguaje Homo Sapiens significa hombre racional Y todos nosotros, los seres humanos, somos Homo Sapiens El primer Homo Sapiens fue el hombre de Cromañón El hombre de Cromañón apareció aproximadamente hace unos 50.000 años atrás Repasemos entonces cuáles son las causas para que los hombres tuvieran pensamiento Son tres las causas Muy bien, veamos El origen del pensamiento Primera causa, la sociedad Es decir, el hombre tiene que vivir en grupo Y gracias a ello, el hombre tuvo pensamiento Número dos, el trabajo Gracias a que los hombres fabricaban herramientas Así como herramientas de piedra, hueso También pues poco a poco artefactos de arcilla Vestimentas para vestirse, etc. El trabajo también dio origen al pensamiento Y finalmente el lenguaje Gracias al lenguaje, los seres humanos pueden pensar Y transmitir sus pensamientos a otros El pensamiento, por lo tanto, tiene un origen histórico Es decir, el lenguaje no apareció de un momento a otro Sino que se desarrolló poco a poco de manera gradual Muy bien Para finalizar, voy a contarles tres historias pero pequeñitas Pero empezaré con una pregunta ¿Qué pasaría si tomamos a un mono y lo educamos entre los hombres? Porque estamos hablando de que la sociedad Puede influir para que una persona hable Decíamos que si un niño crece en Italia Va a aprender italiano Porque sus padres y todo el medio hablan italiano Si un niño nace, sus padres hablan quechua Y nace un medio donde todos hablan quechua Su lengua materna será el quechua ¿Qué pasará si tomamos a un mono y lo educamos entre los hombres? Y le enseñamos Le intentamos enseñar el lenguaje a un mono ¿Qué pasará con este mono? Podremos lograr que el mono hable Y ojo, si el mono habla También va a poder pensar como nosotros Bien, empecemos entonces con la historia En 1913 La psicóloga Ladigina, una psicóloga rusa Compró un chimpancé de un año y medio Y le llamó Johnny La Ladigina Trabajó con muchos especialistas Y todos los días Adiestraban al chimpancé Johnny El objetivo era Desarrollar el pensamiento En Johnny Para que se volviera Muy pero muy inteligente Bien La Ladigina La psicóloga rusa Trabajó dos años y medio Con el chimpancé Johnny Y el chimpancé Como ustedes se pueden imaginar No pronunció Ni una sola palabra Muy bien Entonces el intento De aproximar al chimpancé Al hombre Fue un rotundo fracaso El chimpancé No pudo caminar en dos patas Como el hombre Tampoco utilizó sus manos Para poder escribir Simplemente Las manos O sea Las patas delanteras Del chimpancé Le servían para caminar En cuatro patas Y Johnny No podía imitar Los sonidos humanos Obviamente Porque no tiene El sistema fónico De los hombres O sea Un chimpancé No tiene cuerdas vocales Por lo tanto No va a poder hablar Bien Entonces la psicóloga La digna No se dio por vencida Y realizó otro experimento Es el experimento Del niño y el chimpancé Crió a un niño Y a un chimpancé De la misma edad ¿No? Un chimpancé bebé Y a un ser humano bebé Y bueno Empezó a hacer Su experimento Para la digna La diferencia principal Entre el bebé chimpancé Y el bebé de un humano Estaba en el lenguaje Es la diferencia fundamental En el chimpancé Como ya hemos visto No se observa el lenguaje Los procesos de un niño Por ejemplo Si tomamos un chimpancé De cuatro años Y un niño de cuatro años Los procesos mentales Del niño de cuatro años Son muy Pero muy superiores Que a los del chimpancé bebé Por lo tanto No hay punto de comparación Tampoco Entre el cerebro humano Y el cerebro del chimpancé Muy bien Luego Otros psicólogos Norteamericanos Esta vez Los esposos Hayes ¿No? Ambos eran Psicólogos de animales Los esposos Hayes También hicieron un experimento Este fue el experimento Más largo Que se ha realizado En la historia de la psicología En la historia de El estudio Del comportamiento animal Tomaron también Un chimpancé De unas cuantas semanas De nacido Y lo educaron En su casa El matrimonio Hayes Tenía un bebé De dos, tres semanas El chimpancé También tenía Dos, tres semanas De nacimiento Al chimpancé Lo criaron Como si fuera su hijo O sea Dormía en una cuna Le Te daban los mismos alimentos El mismo trato El mismo cariño Toditito Muy bien Esta chimpancé Era hembra Y le pusieron como nombre Vicky Muy bien Y Vicky Si aprendió a hablar Pudo pronunciar Tres o cuatro palabras Y la primera palabra Que aprendió Que pudo utilizar Vicky Fue Mamá Bueno Algo parecido Que sonaba a mamá Muy bien Pero Vicky No pronunciaba la palabra Mamá Por un sentimiento De afecto A su mamá postiza Que era la psicóloga Hayes Sino que pronunciaba La palabra mamá Cada vez que veía comida Entonces Como en el perro de Pablo Que con una campanita Sabía que iba a recibir comida La chimpancé Decía la palabra mamá Cada vez que tenía hambre Entonces La palabra mamá Significaba Para esta chimpancé Quiero comida ¿No? Los seres humanos Por ejemplo Un bebé Le dice mamá Solamente a su madre ¿No? No le dice mamá Pues a la vecina ¿No? Ni a una visita Sin embargo La chimpancé Vicky Le decía mamá A cualquier persona Que le diera comida Por lo tanto Vicky No había aprendido a hablar Había aprendido Un condicionamiento Muy bien La última historia El último ejemplo Porque Esa historia es fascinante El comportamiento De chimpancés De gorilas Es fascinante Porque es muy Parecido al nuestro Esto inspiró Inclusive Una famosa Película Una famosa Novela Francesa En los años 60 Llamada El planeta De los simios Que en el año 71 72 También fue llevada Al cine En total En total 5 películas Es considerado Un clásico Del cine Hace 2 o 3 años Hicieron Bueno pues Un remake De esa película Hicieron Hicieron la nueva versión Pero Un completo desastre No se la recomiendo Vean las 5 películas Originales De los años 68 71 72 Bien Vamos a hablar De guashoe Guashoe Es una chimpancé Que fue criada Durante 20 30 años En Estados Unidos Esta chimpancé Ha fallecido Hace poco Para ser más exactos Hace 4 meses En noviembre Del año pasado En la universidad De Ellingsburg Porque en la universidad De Ellingsburg Estudiaban a guashoe Muy bien Como Los psicólogos Se habían dado cuenta Que era imposible Que el chimpancé Able porque no tiene Cuerdas vocales A lo máximo Aprendería 2 o 3 palabras Le enseñaron El lenguaje De signos Es decir A la chimpancé Guashoe Le enseñaron El lenguaje De sordomudos O sea Hablar con Signos Y la chimpancé Aprendió El lenguaje De los sordomudos Y no aprendió Una, dos Ni diez Ni veinte palabras Aprendió Cerca de 250 Palabras Utilizando el lenguaje De señas Inclusive Guashoe Que era una chimpancé Hembra Tuvo un bebé Y la chimpancé Mamá Le enseñaba El lenguaje De signos Al chimpancé Bebé Esto es maravilloso Es algo maravilloso Porque son muy Inteligentes Los chimpancés Por algo son Los antepasados Muy bien Entonces la gente Se alegró Y dijo Si Podemos enseñarle A hablar A un chimpancé Sin embargo Se hicieron Más estudios Y se comprobó Que la chimpancé No había aprendido El lenguaje De los seres humanos Había aprendido A repetir Signos O sea Habían amaestrado A la chimpancé Si tú A un perro Le puede enseñar Muchos trucos Por ejemplo Párate Camina Échate Hazte el muertito Muy bien Pero el perro No aprende El lenguaje No aprende A hablar No aprende A pensar El perro Simplemente Lo estamos Amaestrando Adiestrando Con unas instrucciones Que le damos Un perro puede aprender 10, 20, 30 instrucciones Así como aprende Así como aprende Su nombre El perro viene El perro aprende Cada vez que le dicen Zafa El perro se va Pero el perro No entiende La palabra Zafa No entiende Que está formado Por cuatro grafemas Z-A-F-A Ni por los fonemas De la Z, la A La F y la A Ni que es una palabra Ni que la palabra Es una oración No, el perro No entiende nada de eso Al perro simplemente Lo hemos condicionado Lo hemos amaestrado ¿Sí? De igual manera Había pasado con Guashoe Científicos y lingüistas Como por ejemplo Noam Chomsky Afirmaron Que los primates O sea chimpancés Gorilas Y orangutanes No son capaces De desarrollar El lenguaje Por lo tanto Simplemente Imitan Lo que los humanos Hacen Muy bien Por lo tanto Por más que un chimpancé Viva 10, 20, 30 años Con los hombres No podrá aprender El lenguaje ¿Por qué? Porque el lenguaje Es un hecho histórico Es un proceso Que demoró 10 mil 20 mil 50 mil 100 mil Millones y millones De años Si un chimpancé Por más que viva 30, 40 años Con hombres Eso no puede suplantar A un proceso De evolución De millones Y millones De años Y con esto Estamos por finalizado El programa Sobre el origen Del pensamiento Espero que Haya sido muy instructivo Este material Y antes de despedirme Quiero decirles Que ya van a ser Las 8 aproximadamente Muy bien Acaba de salir la luna La luna ha salido A las 7 y 36 De la noche Muy bien Si tenemos suerte De que el cielo Este despejado O se despeje En las próximas horas Podemos ver Un eclipse de luna El eclipse Va a llegar A su momento culminante A las 10 de la noche Entonces esperemos Que el clima Sea favorable Y vamos a ver todos A las 10 de la noche El eclipse de luna Muchas gracias Y buenas noches ¡Gracias! ¡Gracias!